¿Te ha pasado que en ocasiones llegas a sentir una sensación de cansancio excesivo? Como si por más que intentas descansar, aún así te sintieras fatigado, presentando dificultad para concentrarte, irritabilidad, tensión muscular e incluso un bajo rendimiento en tus actividades diarias. En este video quiero platicarte acerca de la relación entre el cansancio excesivo y la fatiga mental, así como contarte qué puedes hacer para afrontar y prevenir la fatiga mental. Hola, yo soy Patti Cetina, psicoterapeuta del equipo de desansiedad y hoy te quiero compartir que en ocasiones podemos llegar a confundir el cansancio físico con la fatiga mental. Y es que muchas veces uno va acompañado del otro. Sin embargo, cuando hablamos de cansancio físico, nos referimos a esa sensación después de haber realizado un exceso de actividad física o por el contrario, también puede darse por falta de la misma. Por una alimentación poco adecuada al requerimiento de vitaminas y minerales que necesita el cuerpo para funcionar adecuadamente o por falta de sueño. Mientras que el cansancio mental se debe principalmente a un exceso de flujo de pensamientos y exigencias, situaciones que generan presión emocional e incluso la realización de diversas tareas al mismo tiempo, repercutiendo directamente en tu desempeño. Quiero contarte que yo crecí con la idea de que ser multitarea y llenarme de actividades era sinónimo de productividad y satisfacción. Sin embargo, a la hora de la hora, lo que llegaba a pasarme era que me sentía saturada. Se me olvidaban cosas por hacer. No lograba tener la atención necesaria para otras y eso me hacía sentir desesperada, preocupada e insatisfecha. Recuerdo que mi diálogo interno estaba muy enfocado a que no me iban a salir las cosas, que no iba a terminar a tiempo, que todo saldría mal y que los demás se decepcionarían de mí. Pero continuaba aceptando y llenándome de tareas que parecían no acabar, lo cual poco a poco me llevó a sentirme muy cansada. Me costaba trabajo dormir y me cachaba en la madrugada pensando en todo lo que debía hacer y cómo lo haría. E incluso en ocasiones me paraba de la cama intentando empezar a hacer algo de esto sin llegar a mi objetivo ni descansar. La cabeza me dolía constantemente y mis pensamientos negativos estaban a la orden del día haciéndome sentir intranquila. El primer paso que di ante este cansancio físico y mental fue revisar mi creencia de ser multitarea, de intentar ser súper productiva, sobre todo porque me di cuenta que al intentar hacer todo al mismo tiempo, más bien me hacía menos productiva. Y es que de acuerdo con estudios, el cerebro es capaz de realizar con atención una única tarea a la vez, ya que para emprender una acción, el cerebro descarga la información de lo que está haciendo a la memoria de trabajo y cuando vamos cambiando de actividad en actividad, la tensión se mueve y forzamos al cerebro a descargar esta información una y otra vez, por lo que terminamos dedicando todo el día a varios temas sin lograr concluir alguno. Es un poco como cuando en tu computadora abres muchos archivos y ésta pareciera que empieza a fallar. Una vez que me di cuenta de esto, decidí llevar conmigo una libreta de notas o agenda, en donde registro mis actividades del día. Lo que tengo que hacer, el tiempo que le daré a cada actividad con el objetivo también de respetarlos, diferenciando lo que es prioritario de lo que no lo es. También registro mis tiempos de descanso, los momentos en los que haré una pausa para darme tiempo y espacio de parar, para respirar, estirarme, hacer algo que me guste y disfrute. Otra acción que continúo practicando cada día es la de aprender a decir, en este momento no puedo, cuando ya estoy trabajando en varias tareas y acceder a otras más, llevarán a saturarme. Poner límites es sano y te permite lograr tus objetivos trabajando y dedicándole tiempo a cada uno de ellos. Recuerda que una de las funciones del cerebro es generar pensamientos. La mayoría de ellos son automáticos y aparecen sin siquiera buscarlos, por lo que en ocasiones es importante debatirlos y no dejarnos llevar en todo momento por lo que nos dice nuestra mente. Como te contaba, en mi experiencia, mis pensamientos se relacionaban con no poder hacerlo mal y decepcionar. Algo que me ayuda a mí a debatir esos pensamientos es, primero hacer una lista de estos pensamientos que me generan incomodidad e intranquilidad. Una vez con ella, identifico si estos pensamientos se conforman de palabras de totalidad, como por ejemplo, siempre, nunca, todo el tiempo. Y si es así, los escribo nuevamente desde una perspectiva más real. Por ejemplo, en una ocasión no terminé esta actividad a tiempo. O, cuando me saturo de actividades, pienso que no puedo hacerlas. Sin embargo, si me doy tiempo para cada una de ellas, logro terminarlas de forma adecuada. Recuerda que todo pensamiento puede ser cambiado. Esos pensamientos que nos hacen sentir seguridad y tranquilidad son los que están basados en la realidad. Dos aspectos que he investigado y de los cuales me he apoyado para trabajar la fatiga mental son la alimentación y el ejercicio físico. Una alimentación balanceada que contenga los nutrientes necesarios para el mejor funcionamiento de nuestro organismo, influye directamente en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso también. Por lo que agregar alimentos como las semillas, el cacao, las verduras de hojas verdes, la quinoa, los frutos secos, que son ricos en magnesio, ayudan a mantener la energía en nuestras actividades y reducir el cansancio. Por su parte, el ejercicio físico dentro de nuestra rutina diaria permite oxigenar las células del cuerpo y del cerebro, ayudando a su funcionamiento. Recuerda que si estás en una situación de cansancio y fatiga mental y este esté interfiriendo en tu desempeño y tus emociones, puedes buscar ayuda psicológica para revisar más a detalle esas creencias, exigencias y pensamientos que parecen no retirarse, generándote este cansancio mental, físico y emocional. Esas sensaciones quizá te están diciendo que la forma en cómo has venido trabajando de un tiempo para acá no está funcionando y es hora de hacer cambios de tus pensamientos para expresarlos a través de tu actuar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!